El procedimiento fue adoptado por carabineros de la Cuarta Comisaría de Curanilagua, el que se originó tras un llamado realizado por un supervisor forestal de una empresa que presta servicios a bosques arauco. El denunciante señaló que en un predio emplazado en el kilómetro 15 de la ruta P-404, dos hombres trozaban y cargaban madera en una camioneta, siendo el ilícito grabado mediante un dron. De acuerdo al parte policial, en el sitio del suceso se constató una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, sin encargo por robo y elementos propios para el corte y extracción de madera. Los detenidos identificados con las iniciales IRES de 44 años y LMSB de 47 no cuentan con antecedentes penales. El delegado presidencial para la provincia de Arauco, Humberto Toro, se refirió al procedimiento. Concurriendo carabineros efectivamente pudo darse cuenta que al interior había camionetas robando fundamentalmente madera, que desde el punto de vista de lo que se conoce en ese robo de este tipo está vinculado fundamentalmente a robo para procesamiento de leña. Cuestión que también es ilícita y por lo tanto también estamos persiguiendo, también estamos deteniendo de tal manera que ni el robo de madera en grande ni el robo de madera en pequeño esté ocurriendo en la provincia de Arauco. El avalúo del incautado bordea los 6,5 millones de pesos, mientras que los daños se produjeron en 54 árboles del tipo eucaliptus. La madera posteriormente fue entregada a sus propietarios, en tanto los arrestados pasarán a control de detención.